Música Personas de todas las edades se han reunido para sembrar más de 180 mil árboles en toda la provincia del Santa, con el único objetivo de preservar el medio ambiente, embellecer la ciudad y promover la conciencia ambiental. Serán árboles de todo tipo que sembrarán en colegios, plazas y avenidas, explicó Efraín Buenoparedes, representante del proyecto Sembrando Vida. En este espacio unas 100 mil plantas, 100 mil plantas de forestal, de especies forestales, de las que ustedes están observando en este recinto, entre exóticas, nativas y entre las que son propagadas botánica y vegetativamente. Las plantas que se sembrarán vienen siendo cultivadas en un biopuerto natural. El animal y frutal, como están viendo, hay diferentes especies que estamos propagando, como tenemos el muelle costeño, conciana, muelle nacional, los ficus, eucaliptus, también para que nos, que sirve también como defensa ribereña, entre otras especies. Seguramente han pasado ya lo que es la etapa del primer vivero, que es ornamentales. Hemos dividido, hemos clasificado en tres grupos este vivero, que es el primero ornamentales, el segundo frutales, y en esta que están acá es solamente forestales, ¿no? De tal manera de que estamos ordenando, ¿no? En esta oportunidad ya las especies ya por familias, ya lo que son ornamentales, forestales y frutales. Efraín Bueno Paredes señaló que varias plantas serán enviadas a las instituciones educativas para que trabajen proyectos en beneficio del medio ambiente. Con las instituciones educativas, ¿sí? De Chimbote, de Santa también, en el sentido de que se le está dando las especies forestales ornamentales y también frutales para que los estudiantes hagan sus respectivos huertos escolares, ¿no? En ese sentido, entonces, con Rotary Club, hacemos, ¿sí? Pero las programaciones respectivas, los fines de semana y otros días también para trabajar con el tema de voluntariado y también con los estudiantes. Esta actividad se desarrolla como parte del proyecto estratégico Sembrando Árboles, Sembrando Vida, que ejecuta la Municipalidad Provincial del Santa, Rotary Club y Cider Perú. Gracias. 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 Gracias.